Calla que me llaman, calla que me llaman Me piden explicaciones sobre las vacaciones Estuve viendo el Canal 5, me comí un bocadillo en la cama Y vi la tele volar por la ventana Yes, okay, eh Hay que ver cómo exagera la gente Se ha debido equivocar mi habitación Debe ser la 503 Ay, no mames, no sé, inglés Ay, no mames, no sé, inglés Espera, tengo un WhatsApp Y mens y llamadas Me piden explicaciones sobre las vacaciones Se me olvidó dejar propina Aún hay cuerpos sin identificar Y encontraron tu coche dentro de la piscina Hay que ver cómo exagera la gente Se ha debido equivocar mi habitación Debe ser la 503 Ay, no mames, no sé, inglés Hay que ver cómo exagera la gente Se ha debido equivocar mi habitación Debe ser la 503 Ay, no mames, no sé, inglés Ay, no mames, no sé, inglés Ay, no mames, no sé, inglés Ay, no mames, inglés Ay oídoャ Allí Ay 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 Gracias.